Cariño Cariño nace de la idea de Nacho Guerreros de producir un cortometraje de manera conjunta conmigo como director. Un día se pone en contacto conmigo porque me dice que le gustaría que trabajáramos en un proyecto que diera desarrollo y profundidad a un personaje como el que al final es el personaje de Abel en el cortometraje. Fue ahí cuando en la ecuación entró Estudio V como productora y Víctor Galán como guionista. Bueno, lo que busco contar con cariño es retratar una triste realidad que vivimos en este país, que es la violencia machista. Desde una perspectiva quizás más cinematográfica, pero sin dejar de lado esta problemática que afecta a este país. El guión original de Víctor tiende a contar una historia de una especie de drama muy intimista, muy crudo, muy verité. Entonces intenté en todo momento dar un planteamiento a la puesta en escena, a la planificación, a todo el estilo visual y a lo que es todo el concepto atmosférico de la película. Darle todo un tratamiento de cine de género, con esa densidad en el ambiente, con esa profundidad oscura y tenebrosa en la atmósfera. Con ese tratamiento de los personajes que se acercaba al género de terror. Y trasladar toda esa historia muy cotidiana, muy terrorífica, pero desde lo cotidiano, a un universo bastante terrorífico a nivel visual. Precisamente la riqueza de un actor es interpretar muchos personajes. Todos te suponen un reto igual, porque cuando lees un guión te enfrentas a la dificultad y a las preguntas y a las inseguridades. Y eso te pasa en comedia y te pasa en drama. Pero a la vista de los demás me entusiasmó desde que leí el guión. Abel tiene unos componentes muy complicados para definirlo así de repente. Digamos que es un señor normal. A la vista de los demás es un señor normal, pero que de puertas para adentro se convierte en otra persona. Es como un Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tiene unos problemas familiares bastante fuertes y graves que lo convierten en una persona, yo diría que bastante malvada y perturbada. Pero que a los ojos de los demás no lo parece, ¿no? Pues Sabina es una señora que vive con su soledad, con sus recuerdos. Es una mujer que está llena de vida, tiene mucha energía y le gusta mucho observar, pero no cotillear, observar. Es una mujer que de puertas para adentro está sola, recuerda a su marido en cada instante de su vida, cuando se levanta, cuando se acuesta. Y luego a partir de ahí su vida va transcurriendo siempre con los demás, queriendo ayudar, aportar algo, cuidar a los niños, a los vecinos, a la mujer cariñosa. Y le gusta dar la bienvenida a los nuevos vecinos. Entonces, Sabina es una persona muy decidida, lo tiene muy claro todo y lo que ve y lo que no ve no juzga, sino que reacciona. Trabajar con los actores ha sido un auténtico regalo, ha sido una gozada. Trabajar junto a Macarena Gómez una vez más, ya son muchos años trabajando juntos, ya tenemos una confianza y una capacidad de entendimiento enorme. Entonces, creo que siempre trabajar con ellas es una auténtica gozada, es un regalo, como digo. Y de nuevo, pues así ha sido, en cariño. Luego, enfrentarme a trabajar con los maravillosos Nacho Guerrero y Rosa Álvarez ha sido también otro reto apasionante, en el cual he disfrutado muchísimo, porque son dos actores como la Copa de un Pino, de un nivel excepcional, a nivel emocional, interpretativo y sobre todo a nivel compromiso y entrega. Ha sido una auténtica gozada el poder dar forma a estos personajes de Andrea, Sabina, Abel, de manera conjunta, desde los ensayos, desde las lecturas en frío del guión, desde lo que era toda la puesta en escena ya allí, en el set, todo lo que aportaban, cómo recibían y cómo daban. Creo que ha sido una experiencia magnífica y yo la verdad que estoy enormemente contento de haber podido vivir esta experiencia junto a ellos. Tenía muchas ganas de trabajar con él, desde hace años, pero cuando vi Behind, bueno, cuando vi Behind no, cuando lo oí, porque me tuve que tapar los ojos. Cuando oí Behind la primera vez supe que estaba ante un grandísimo director de cine. Y ya no solo lo demuestra con sus trabajos, lo demuestra con las conversaciones, creo que es un sabio del cine, algo que falta en las generaciones jóvenes. Para mí Ángel creo que es un tío que va a dar mucho que hablar afortunadamente y yo por lo menos ya tengo en el currículum que he trabajado con esta persona, que en breve empezar a trabajar con cualquier estrella americana. Ha sido una experiencia fantástica porque cuando me presentaron el guión faltaba un mes para el rodaje y cuando me lo mandó no me lo podía creer, sinceramente. Primero Sabina me conquistó, luego Ángel directamente de la manera que me lo pidió y me habló y me explicó el personaje, pues ya totalmente estaba cautivada. Y después ya saber que trabajaba con estos dos actores, quería ya hacer Sabina, Sabina y Sabina, no sé, tenía clarísimo. Es una persona que tiene muy claro lo que quiere contar, cómo lo quiere contar. Hemos trabajado también muy estrechamente con el guión, la verdad es que en ese sentido me siento muy afortunado, ¿no? Porque ya no es enfrentarte solo a una página en blanco, sino contar también con el apoyo del director que te va proponiendo ideas, que te va rebatiendo también ideas en pos de que el guión siga mejorando. Y la verdad es que en ese sentido hemos hecho un tándem bastante curioso. Sabemos exactamente lo que uno quiere del otro, cosa que es bastante extraña en este mundillo. Yo creo que Ángel y yo vamos muy de la mano siempre y trabajamos siempre uno con el otro. Entonces mi experiencia con Ángel siempre lo he dicho, que para mí es uno de los mejores directores con los que se puede trabajar y desde luego en mi caso con el mejor director que yo he trabajado es Ángel. Quiero aprovechar para agradecer a todos los miembros del equipo, de cariño, equipo técnico, equipo artístico, productoras como son Rocambolesca Producciones, Estudio V, todo el equipo de producción, toda la gente que ha hecho posible este cortometraje porque se han volcado al 110%, porque han puesto todo su corazón y toda su entrega en este proyecto y creo que al final el público lo va a apreciar así, va a ver que es un proyecto en el que plano a plano, momento a momento, está cargado de amor, de pasión, de corazón y de respeto hacia la obra que estamos tratando con mucha seriedad y con un tratamiento desde, como digo, el respeto y la profesionalidad que han aplicado en todo el proceso. Así que desde aquí quiero dar la gracia a todos ellos porque sin ellos cariño sería imposible y ahora ver qué nos depara en este nuevo proceso de distribución en festivales que estamos muy esperanzados de que nos dé muchas alegrías. Gracias. 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 Gracias.